El hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad de tipo crónico que afecta a la tiroides. La tiroides es una glándula que se ubica en el cuello, por encima de la clavícula, que tiene forma de mariposa. Su función es endocrina y produce hormonas con el fin de regular algunas funciones del cuerpo. En el caso de la tiroides, se regula el metabolismo. Participa en la producción de dos hormonas, que reciben el nombre de T3 y T4. La glándula tiroides, a su vez, está controlada por el hipotálamo y la pituitaria, otra glándula endocrina, ambos situados en el cráneo. Las hormonas que produce esta glándula se encargan de regular el metabolismo basal y afecta el crecimiento y nivel de funcionalidad de otros sistemas de nuestro organismo. En el caso del hipotiroidismo, lo que sucede es que la tiroides está hipoactiva, es decir, se tiene disminuida la producción de las hormonas T3 y T4. No se produce suficiente cantidad para mantener un funcionamiento adecuado del organismo. Como consecuencia, se altera la función de los tejidos que necesitan estas hormonas. Esta enfermedad se da sobre todo en las mujeres, especialmente mayores de 60 años. Una de las causas más comunes por las que se presenta es por las enfermedades autoinmunes, donde el propio sistema inmune del paciente ataca la tiroides por error y la va destruyendo. Esto se va desarrollando lentamente con el paso de los años. Otra de las causas del hipotiroidismo es el sometimiento a cirugías donde se ha tenido que eliminar parte de la glándula. Esta operación es común para tratar el bocio, cáncer de tiroides o hipertiroidismo. También se puede presentar la enfermedad en personas que han sido tratadas con radioactivos, como el radioyodo, con el fin de tratar el hipertiroidismo o cáncer de tiroides. O bien puede tener causa congénita, ya nacer con esta condición, tener déficit de yodo, sustancia que utiliza la tiroides para producir las hormonas o tomar medicamentos que afectan a la glándula. Como consecuencia de un funcionamiento disminuido de la tiroides y de la producción de hormonas que regulan el metabolismo, éste se comienza a hacer cada vez más lento. Los síntomas que se presentan cuando se padece de hipotiroidismo son inespecíficos, variados y pueden manifestarse en distintas zonas. Los podemos confundir con síntomas de otras enfermedades y al principio es posible que apenas se noten síntomas. A medida que evoluciona y el metabolismo se englentece, los síntomas que se pueden presentar son fatiga, ronquera, estreñimiento, piel seca, sensibilidad al frío, aumento de peso y poco apetito, hinchazón del rostro, debilidad muscular, aumento del colesterol, dolor y rigidez muscular y en las articulaciones, disminución de los reflejos, menstruación alterada, irregular, debilitamiento y caída del cabello o depresión. Suele ser frecuente que cuando se presenta un aumento de peso se puede pensar que se tiene problemas de tiroides, sin embargo lo que se sabe es que menos del 3% de las personas que tienen obesidad y sobrepeso es por hipotiroidismo. Esto quiere decir claramente que todas las personas con obesidad no tienen hipotiroidismo. Si bien el aumento de peso es un síntoma, el diagnóstico de la enfermedad debe hacerse en conjunto con los demás síntomas y exámenes de laboratorio. El tratamiento de esta enfermedad se hace a través de la reposición de la producción de una hormona, que es precisamente la que el organismo deja de producir cuando se padece de esta enfermedad y debe tomarse de por vida. Hacer ejercicio con regularidad y mantener una alimentación balanceada y en cantidades apropiadas son recomendaciones que se hacen para protegernos contra el hipotiroidismo.